Sonido Granate, sesión en vivo, acción Palomita vino a mi ventana, una palomita vino a mi ventana Y me ha contado que por las noches lloras, lloras Mi foto entre tus manos, lloras, lloras, orgullosa Que por las tardes vuelves caminando Por la misma calle que te iba a buscar Y en ese banco que te besabas, lloras, lloras Donde he grabado tu nombre y el mío, lloras, lloras Orgullosa, orgullosa Deja ese capricho de no hablarme, sácate esa idea de dejarme Porque sé que quieres perdonarme, una tontería de enojarte Porque yo no aguanto de extrañarte Vuelve porque pronto quiero amarte ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue la copia! ¡Sigue! ¡Sigue la copia! P'alante y pa' atrás Los pibes de abajo que no dejan de mirar Como ella lo mueve P'alante y pa' atrás Como ella lo mueve P'alante y pa' atrás Y te das vuelta de espalda Me apoyas el rabo Meneas la cola Y vas hacia abajo Te das vuelta de espalda Me apoyas el rabo Meneas la cola Meneas la cola P'alante y pa' abajo ¡Ey! ¡Guacho! ¡Y que explote de saldo! Baila sola y se la ve revuelta Vuelve la cola la noche entera Y ella es que menea, menea, menea Y ella es que menea, menea, menea Baila sola y se la ve revuelta Mueve la cola la noche entera Y ella es que menea, menea, menea Y ella es que menea, menea, menea A mí me gusta como baila la negrita A mí me gusta como baila la negrita Se pone re loca cuando mueve su colita Me pongo re loco cuando mueve su colita Según la moraleja Y es que no se palma, se deja, se deja Sabor sabrosón Pa' gozar, sabor sabrosón Pa' gozar, mirela, la negra Bailar como se mueve Sin parar Sabor sabrosón Pa' gozar, sabor sabrosón Pa' gozar, mirela, la negra Bailar como se mueve Sin parar Dale vida a este ritmo Que no pare de sonar Esta base que compensa Y está buena pa' bailar Ella mueve la colita Yo la apoyo bien atrás La joda recién comienza Hoy no te vas a escapar Sabor sabrosón Pa' gozar, sabor sabrosón Pa' gozar, mirela, la negra Bailar como se mueve Sin parar Sabor sabrosón Pa' gozar, sabor sabrosón Pa' gozar, mirela, la negra Bailar como se mueve Sin parar Pa' gozar, mirela, la negra No te vas a escapar No te vas a escapar No te vas a escapar Gracias.